Ahora es el tiempo de la cosecha, a medida que nos acercamos a los últimos años. Ahora es el tiempo de Mabón, el otoño es el momento para descender. La anciana nos espera pacientemente en el umbral del laberinto. Ella nos ofrece su mano para que podamos entender los tesoros que nos esperan al terminar el viaje. La Gran Madre ha dado su cuerpo. Damos gracias por su fruto y su grano. A continuación, limpiemos los campos para las siguientes cosechas. Estará lleno y abundante de nuevo. La anciana nos guía a través de la oscuridad. Nuestros amigos más sinceros y de confianza nos acompañan. Ella lleva la luz de la comprensión espiritual y nos conduce a nuestra sabiduría una vez más. Y mientras caminamos por la oscuridad y mientras continuamos descendiendo, aprenderemos a dejar ir lo que oscurece nuestra alma y volveremos a descubrir nuestro verdadero ser finalmente. Y para todos mis mágicos amigos, os deseo un muy feliz Mabón. Que la diosa y el dios os acompañen en este equinoxio de otoño, en esta nueva temporada. Y que todas esas cosechas den sus frutos para todos vosotros. Os mando mis bendiciones, sed felices y ya sabéis, nunca dejéis de creer en la magia. Nos vemos en el siguiente video. Os mando mis bendiciones, sed felices y ya sabéis, nunca dejéis de creer en la magia. Nos vemos en el siguiente video. Os mando mis bendiciones, sed felices y ya sabéis. Os mando mis bendiciones, sed felices y ya sabéis.